El tema va a ser sepsis en adultos, que va a ser llevado a cargo del Dr. Otto Guillén López, que tiene el pre y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es médico internista en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Es médico titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Además cuenta con una maestría en docencia universitaria y un diplomado en docencia en medicina interna. Bienvenido, Dr. Otto Guillén. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Kila, por la invitación primero. Ok, entonces el tema es sepsis en adultos, lo he puesto. Obviamente yo manejo más adultos desde el 2005, que es un tercer residente en el Hospital Loaiza. Y básicamente el abordaje, el abordaje inicial y un manejo inicial que quizá en cuarto o quinto no lo vean, y espero que no se lo olviden, pero aunque sean puntos importantes, sobre todo los mensajes finales que les voy a mencionar, los tengan claro para cuando lleguen externados, ni siquiera internados, externados y manejen ya sus pacientes, porque ya en la mañana pueden estar con sus asistentes, con sus residentes, pero algunos residentes jugan y los dejan solos. Así que no, varios sí son responsables, pero a veces se encuentran solos y van a tener que tomar a veces decisiones con sus pacientes a cargo. No voy a poner toda la agenda para no sesgarlos, sobre todo en las preguntas, pero siempre comienzo con un caso clínico, y en base a eso voy a hacer preguntas. Y de ahí voy a enganchar a los conceptos. Este es un primer caso, es una mujer de 62 años que vino a emergencia, o ingresó a la emergencia el mes pasado, 17 de mayo, antecedente de linfedema, hipertensión, hipotiroidismo, alérgica a penicillin. La historia de emergencia dice eso, dolor, edema, sedición post-trauma y un día de fiebre. La función vital es un poco la presión elevada, 150-70, un poco taquicárdica, 96, no había taquina y tampoco fiebre, al menos en ese momento que llegó a emergencia. Esta es la lesión en la pierna, o la que llegó, una lesión ulcerada y eritema alrededor. Es una foto familiar del paciente que... Bueno, yo le tomé foto, no, porque le tomé el celular. Y le tomaron en emergencia estos análisis. Bueno, varios análisis, pero los principales son estos. Leucocitos en 9.000, 8% de bastones, 83% de meditados. Y una proteína ser reactiva en 34, si no conocen los valores normales, es de 0 a 5. Entonces, esta es la primera pregunta que tienen que decidir o resolver, ¿no? En este caso, ¿no? Una mujer de 62 años, con ese tipo de enfermedad, 7 días. Dolor, EDM y secreción, con esa úlcera que tiene ahí, ¿no? Tuvo fiebre, bueno, en la emergencia no se le cuantificó, pero ahí está el dato, ¿no? Ya, estos son los resultados. Ya, la mayoría vota por una infección localizada, ¿no? Entonces, por ahí, María José escribió antes que no cumplía con los criterios de sepsis. Ya, entonces, vamos a preguntar sobre los criterios de sepsis. Esta es otra votación. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué escala usaría o usa usted, si es que todavía no han tenido pacientes con sospecha de sepsis? Entonces, ¿qué escala usaría o usan para definir alguien con sepsis, no? Acá sí, respuestas más variadas. A ver, la mayoría usaría el quicksoft, la mitad. Ya, de ahí, la segunda votación es, usarían el CIRS y el quicksoft. Y otro voto por el CIRS solamente, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya. Ok, entonces, ahora sí vamos a comenzar con la parte de conceptos, ¿no? Los conceptos de sepsis para iniciar, ¿no? La mayor parte de la sesión va a ser un resumen de la última guía del 2021 de sepsis, ¿no? La campaña de Subviviendo a la sepsis. No, obviamente no les voy a leer la guía por mucho, no sabríamos hasta mañana. No, las partes más importantes, o resumir las partes más importantes, sobre todo las que van a ser de aplicabilidad, ¿no? ¿Y qué herramientas se tiene para detectar sepsis? Son varias, ¿no? En el 91 apareció el CIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero antes del 91 existía, todavía existen las funciones vitales, algunos signos clínicos de infección, por ejemplo, en el caso que les mencioné, ¿no? Un eritema, no es igual tener una úlcera del tamaño que vieron, que tener una úlcera más grande, o un eritema del tamaño que vieron, o un eritema más grande, con mayor aumento de volumen, con secreción purulenta, con formación de absceso. Eso no se puede ver con un CIRS, eso no se puede ver con un quick software. Y acá recién conocí a leer esta guía, esto del news y el news, que lo voy a mencionar rápidamente en adelante. ¿Y por qué esto tiene problemas, no? Porque de acuerdo a cualquier estudio, la misma guía nos dice, que una sensibilidad es necesitar variables, ¿no? Muy variables, diría yo. Y por eso yo elegí no leer la guía del 2016. ¿Y por qué? Porque desde que me dijeron, o desde que me enteré, que la guía del 2016, decepción, ¿no? Solo usaba el quick software y satanizó el CIRS, y ahí dije, todos no saben nada, ¿no? Bueno, sí saben, sí saben, pero en medicina no hay nada que tengas que usar al 100% y otra al 0%. Lo importante es usar todas las armas que tengas para poder diagnosticar mejor a tu paciente, o tratar mejor a tu paciente. Lo mismo que en los tratamientos, saliendo un poco de la sépsis. No es que en todos los pacientes el enalapril o el osartán sirva o no sirva, ¿no? Si no hay cada paciente, no va a controlar quizás solo con enalapril o osartán, que hay que agregar otro medicamento. No es que elimino el IECA o el ARADOS y meto un medicamento mágico que va a bajar la presión en todos los pacientes. No es así. Entonces, esto de escalas es aplicable a todos los estudios que puedan haberse hecho un determinado grupo de pacientes. No es que para todos, ¿no? Eso tiene que ver con la sensibilidad de especificidad, ¿no? La de esta guía no tiene corregido eso, ¿no? Si bien ha agregado más escalas, pero te dice que no es que tienes que elegir una sola, ¿no? Y esta es la del quick sofa, si ven ahí. La puntuación rápida, no lo voy a poner la normal, ¿no? Porque es más compleja, digámoslo así. Entonces, sí es cierto que es una escala práctica, ¿no? Pero si se dan cuenta, es totalmente inespecífica, ¿no? Porque dice alteraciones de estado de conciencia. Pero una alteración de estado de conciencia puede ser un incefalopatía hepática y el paciente no va a estar infectado. Entonces, ya le estás sumando punto. Ahora, un paciente puede tener una sepsis por pierna de fricis aguda y no va a ser tazón de conciencia. Sin embargo, ya está en sepsis. Y quizá no ha hecho hipotensión porque es hipertenso, está en 110, pero su presión normal es 150 y tampoco cumple este criterio. Y como no es neumonía, va a estar con frecuencia respiratoria normal. Entonces, tiene un quick sofa cero. Pero, sin embargo, luce escéptico. Si tú lo ves, luce escéptico. Vomitando, comía, y varias cosas. Esto de ver a alguien con sepsis, se aprende solamente viéndolo realmente. Ahora, en esta época, todo el mundo le pone en sepsis por estos problemas, ¿no? De las escalas y todo eso. O solo por tener logocitosis. Pero, normalmente, a alguien escéptico se le ve en la cara. Y también te das cuenta, ¿no? Alguien que no tiene logocitosis, sin embargo, está escéptico. Quizá lo único bueno de este quick sofa, o del sofa en general, sea que ya, o bueno, que yo lo veo, ¿no? Sea que ya por lo menos marcó una pauta que la frecuencia respiratoria anormal no es 30, sino es 22. Para los que creen que todos los pacientes tienen frecuencia respiratoria en 20. O entre 18 y 20, normal. Y eso es falso. No es así. Alguien que ya tiene frecuencia respiratoria en 26 ya debe llamar la atención. Ahora, esto puede aplicarse a alguien que tiene neumonía, ¿no? Que sí es una causa frecuente de infección, ¿no? Neumonía bacteriana, ¿no? Porque también esto puede entrar a tallar a alguien paciente que tiene neumonía COVID o neumonía por influenza, ¿no? Aumentar la frecuencia respiratoria. Por ahí una presión de 9.60 y ya cumpliste el quiz ofro, ¿no? Y además uno está en sepsis. ¿Y a qué me refiero decir sepsis? Porque a ustedes les va a llevar a tomar la decisión de indicar antibióticos. Un paciente con trombole pulmonar también puede tener frecuencia respiratoria elevada y presión disminuida. Si la trombole pulmonar es pasiva, ¿no? Le va a hacer antibióticos en lugar de antipubulantes. ¿Por qué? Porque me cumple el quick soft. Por eso he puesto esta bibliografía. De las guías antiguas he sacado esto nomás del 2016 y del 2012 he sacado otra cosa importante que no aparece en la del 2021. Yo diría que no lo usen, salvo en la UCI quizá, ¿no? En alguien que tenga neumonía o neumonía intrahospitalaria y sí le puede ayudar a tomar decisiones, pero para sepsis no. Y este es un estudio, ¿no? Del 2020. Pacientes que tenían bacteriemia comprobada por estafilococoa y creo que nadie va a dudar que eso es una sepsis. Y compararon el SIRS con el quick soft. Si bien es un estudio pequeño, pero lo importante es que se determinan muchas diferencias, ¿no? Que esto no se va a ver en un metanálisis. La edad promedio y esto, ¿no? 40% usaban un antibiótico previamente y 42% tenían un catéter de venoso central, que es un foco de infección de estafilococoa variable en los antecedentes diabéticos, enfermedad renal crónica. Y esta es la diferencia, ¿no? Miren, el quick soft positivo, que es dos puntos o más, solo el 31%. Y es lógico lo que les decía hace un rato, ¿no? Nadie que tiene bacteriemia por estaf, muy probablemente por tener un catéter central o de hemodiálisis, no tendría por qué hacer la quipnia, ¿no? O frecuencia respiratoria más de 22. Sin embargo, miren, el 92% de estos pacientes sí cumplía criterios de SIRS, o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces es más sensible. Sin embargo, hasta el 2021, todo. No, quick soft, quick soft. Yo hablaba SIRS, no, ¿qué es eso? Eso es antiguo. No, era mejor, ¿no? Ahora, ahora después vamos a ver esto del SIRS, ¿no? Y yo igual tenía mis remoles o mis reticencias con el SIRS porque vamos a ver que también no es del todo específico de infección, ¿no? Y estos son los criterios, ¿no? Creo que si desde el 91, la mayoría quizá los ha escuchado, los ha leído, ¿no? Entonces son cuatro, deben cumplir dos o más. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y los lococitos, ¿no? Sea leucocitosis o sea más de 10% de gastronado si es que no hay leucocitosis. Prefierre 38, hipotermia, frecuencia cardíaca 90, respiratoria en 20 o PSO2 en menos 32, ¿no? Digamos que alguien con infección, que no sea, ¿no? Neumonía, sí puede hacer leucocitosis, sí puede hacer frecuencia cardíaca o fiebre. Entonces sí te da más puntaje, te permite detectar mejor o te permite detectar más pacientes con sepsis que un quick soft. Pero este estudio, por ejemplo, ¿no? En pacientes obstétricas graves. Todos cumplían criterios de CIRS, pero miren los diagnósticos cuáles fueron. Yo vi polémico, la mayoría, que sí te va a elevar la frecuencia cardíaca, ¿no? Si alguien está chocado, probablemente por hemorragia, no sé, de primer, tercer trimestre, ¿no? O, no sé, sangrado de postoperatorio, etc. Entonces ya te va cumpliendo un punto. Sin embargo, no será infección. Y acá en este estudio solo 20% fueron realmente infección. Entonces también es inespecífico, pero ya ahí puedes usar, perdón, otras herramientas para seleccionar un poco más a los pacientes que pueden tener sepsis, ¿no? Y este es el MIUS, o la puntuación de alerta temprana modificada, ¿no? Son las siglas en inglés. Ah, es otra cosa, ¿no? El problema de CIRS es que necesitabas un hemograma para tomar decisiones. Está por ahí esto te determina demorar en la toma de decisión, ¿no? Pero ahora el hemograma es automatizado y sale rápido, ¿no? Cuando toma una emergencia, ¿no? Y puedes tomar decisiones rápidas. El MIUS, ¿no? También son parámetros clínicos, pero es un poco más complejo, ¿no? Bueno, ahora hay calculadoras, así que lo puedes poner en la calculadora. No tienes que memorizarte, o te tienes que memorizar muy pocas cosas, ¿no? Incluyen una parte de, si ven, ¿no? El tema del quick sofa. Está el nivel de conciencia uno, la frecuencia respiratoria otro y la presión, ¿no? Pero acá sí tomamos cuenta la temperatura, que en una infección de todas maneras puede haber fiebre mayor o menor medida, y la frecuencia cardíaca. Y esto te da puntaje hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y te permite sumar. Ojo, esto no, ese es otro punto, ¿no? Las escalas no es que te dicen que tiene infección, ¿no? Lo que te dice es que tiene más riesgo de morir. Tanto el quick sofa, el seguir sin... Bueno, sí es quizá un poco menos, ¿no? Pues es porque eso es más antiguo. Pero este MIUS, el MIUS, lo que te dicen es riesgo, probabilidad de muerte o de ingreso a UCI. O un paciente crítico. Pues que tienes que actuar más rápido, pero no te dicen, esto es igual a sepsis. Pero también a veces no se toma en cuenta, ¿no? Ok, entonces vamos al segundo caso y a una tercera pregunta. Esta es una mujer de 62 años. También del mes pasado, 18 de mayo, ya la vi en piso, en pabellón. En el compañero que trabaja, en el mundo segunda. Y la historia, esta ya es la historia de pabellón. 7 días de hematomía, dolor de rodillas. 6 días, el dolor es 10 sobre 10 ya. Hay un día nomás que le impide caminar. Se cuantifica fiebre 38,5. Pero en el piso le toman la presión de 120,60. 80 de cardíaca, 13 de respiratoria y 36,9 de temperatura. Esta es la pierna. Esta de hematosa, un poco de eritema, acá también. Y estos análisis del mismo día. Leococitos en 7,500. Cero bastones, 0% bastones, 89% segmentados. Acá hay un PCR más alto, ¿no? En 52. Entonces, lo mismo, ¿no? Una pregunta para decidir, ¿no? Ya más o menos los que no sabían o los que no recordaban que las escalas, para que tomen la decisión, ¿no? Entonces, en este caso, fiebre ya cuantificada. ¿Qué grado de infección tienes, no? Ya a ver. Han votado, igual la mayoría, 63% por infección localizada. Pero ya he visto que varios han votado más también por sepsis y por sepsis grave, ¿no? Y eso que el paciente o la paciente tenía menos número de leococitos, no tenía bastones. Nadie ha votado por shock séptico o por la presión, ¿no? Probablemente. Ya, entonces vamos a ver las escalas. Esto lo he sacado de la calculadora de frente. Entonces, no cumple el criterio de, al menos cuando llegó, ¿no? Más de 38, aunque igual le puedes poner acá uno, pero ahí nomás, ¿no? Cardiaca tampoco, respiradora tampoco y leococitos ni bastones tampoco, ¿no? Estos son los, digamos, criterios 2012, en el cual sumabas, ¿no? Una fuente de infección, si tiene, evidentemente. Acido sís láctico, presión menos de 90. Y miren, ¿no? Acá algo interesante que es la caída, que lo vamos a mencionar más adelante, 40 milímetros de mercurio de la normalidad. No, tampoco. Entonces, no cumple, ¿no? Si ponen todo esto abajo, si leen, dice que no cumple criterios de sís. Y el quick soft, a menos, ¿no? Está aumentada, alterado, frecuencia respiratoria, presión tampoco, cero. Teóricamente no es de alto riesgo. Y esto es el MIUS también, ¿no? Precio, esto es frecuencia cardíaca, perdón, cero, respiratoria, cero, temperatura, alerta cero, ¿no? Entonces, cero puntos en ninguno de las escalas cumple, digamos, un criterio de sepsis, ¿no? Entonces, tendría sentido como una infección localizada. Eso es lo que hicieron en el piso, o lo plantearon así, ¿no? Una celulitis de miel inferior izquierdo, aunque le ponen complicada, ¿no? Y esto es las indicaciones que le ponen, ¿no? Dieta vía salinizada, escogen dar ciprofloxacina, clindamicina, enoxaparina profiláctica, o profilaxis de tomo de metabolismo venoso, losartán para hipertensión y, ¿qué más? Tramador para el dolor, leutiroxina por hipotiroidismo, que después le suspenden, ¿no? Acá está el antibiótico, ¿no? Cipro y clinda. Acá no recibió, pero acá empezó a recibir. Y no, según esta gráfica, no hay fiebre, ¿no? Ahora, yo acá todavía no conocía a esta paciente, ¿no? Y ahora sí vamos un poco más a definiciones. ¿Qué es sepsis? Puede haber múltiples definiciones. Los grandes rasgos es, digamos que, primero, una infección, un poco que consideren, por frecuencias, yo diría más neumonía, hiéronefritis y otras infecciones, ¿no? Infecciones abdominales o quirúrgicas, dependiendo del lugar donde estén, ¿no? En el hospital. Y que el paciente, o el huésped es el término que usan en la guía, el paciente desarrolla una respuesta desregulada, totalmente anormal para una infección, ¿no? Y esto puede llevar a disfunción orgánica, pues, que puede matar. Entonces, las recomendaciones de 2021 son 93. No las voy a leer todas acá. Las pueden leer ustedes, es de libre acceso. Acá está el link, si gustan. Lo pueden googlear incluso y pueden leerlo, traducirlo. Yo lo he leído traducido. ¿Y qué recomiendo? Lo principal es no usar Wixofa, pues, ¿no? No usar Wixofa para, para determinar, ¿no? O esto anula completamente la guía del 2016, que es mejor que no la leí. Pues, ya había leído la del 2012. Y pueden usar cualquiera de las otras, ¿no? Yo la recomendaría usar el CIRS, ¿no? Y después de eso ya tienen que ir desarrollando su agudeza clínica, ¿no? Wixofa les puede ayudar para pacientes con neumonía. Y eso también, ¿no? 22, hay que ver la saturación también. Y no sabemos la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede que pueden no estar taquinéticos al inicio, pero pueden estar taquicárdicos. Y cuando alguien tiene hipoxemia, primero eleva la frecuencia cardíaca, ¿no? Es la frecuencia respiratoria. Por eso compensa la hipoxia. Ya conforme va avanzando la neumonía, ya aumenta la frecuencia respiratoria conforme la saturación va cayendo, ¿no? Entonces, puede ser hasta muy tardío el Wixofa en el caso de neumonía. Y lo otro que sí no ha cambiado en el 2012 es usar el lactato, ¿no? Aunque vamos a hablar un poco más también del lactato en adelante. Tampoco es la panacea. ¿Y por qué? Aunque no lo mencionan en la guía, yo lo he puesto acá, ¿no? Es detectar el lactato que se eleve permanentemente, no solamente un solo valor, ¿no? Porque puede ocurrir también que ustedes tomen al inicio el lactato y está normal. Pero no lo tomaron después y salió elevado. Y lo otro es que se mantenga elevado, ¿no? O al revés, ¿no? Le tomaron un estado elevado, después no le toman otro y se haya bajón. Pero tener o demostrar en un paciente que tiene lactato que se mantiene elevado tiene, y eso sí está demostrado hace tiempo, que no tiene una alta mortalidad. En el hospital Waisa tenemos la ventaja de que el lactato sale en cualquier análisis de gases arteriales. En otros hospitales creo que se tiene que tomar separado. Pero, pongo este de otra biografía, digamos las alertas. ¿En qué cosa? En que hay otras causas de elevación de lactato que no son infección, que no son sepsis. Entonces, cualquier shock por hipoperfusión tisular, no solamente séptico, sino hipovolémico, cardiogénico o distributivo que no sea séptico, te puede elevar el lactato. Entonces, tú puedes darle antibiótico o desnis, ¿no? Paciente hipotenso con lactato elevado, le va a antibióticos. Estraxonas, estacidima, meropenem, banco. Sin embargo, era hipertenso, era adulta mayor, tenía diabetes y no le tomé un EKGI para ver si era un infarto. Que también te puede llevar al shock, ¿no? Entonces, el paciente le va a antibióticos, pero cuando haya hecho ahora se va a morir, porque al final era un infarto que tenía un shock cardiogénico. Isquemias en general, ¿no? Ya que maduras, politraumatizados, también pueden elevar el lactato. Pero obviamente la clínica es distinta, ¿no? Cetocidosis diabética también está descrito. Tóxicos, bueno, más que tóxicos, medicamentos, ¿no? También pueden elevar el lactato. Convulsiones también hemos visto bastante, pero son muy, muy, muy transitorias. Y el dato está ahí nomás, ¿no? El paciente convulsionó, le tomaron un análisis y salió el lactato elevado. Y eso baja muy rápido, ¿no? Sobre todo en personas que tienen su hígado normal. Ejercicio pesado, pero lo mismo. Es transitorio mientras haces el ejercicio. Deficiencia de tiamina. Ojo, este es un dato muy importante. Si leen sobre tiamina, involucra una enzima para que te lleve al ciclo aeróbico, ¿no? Si te falta tiamina, te va a llevar todo al ciclo aeróbico. Ojo, porque hay una enzima, no recuerdo ahora cuál es, que su cofactor es la tiamina. En algunos tipos de cáncer y lo otro, en cirrosis también hemos visto lactato un poco elevado. Y no estar con infección, no estar con sepsis. Entonces, tienen que tomar en cuenta también esto del lactato. Hace un estudio del 2008 en pacientes que tenían shock séptico comprobado. También, ¿no? Que ya no todo es lactato elevado de sepsis, pero también hay pacientes sépticos que pueden tener lactato bajo. Entonces, por los dos lados tienen que actuar, ¿no? En el lactato elevado, más de cuatro que dicen en las guías, menos pacientes que menos de dos es mucho más porcentaje pacientes, ¿no? Este es el estudio y miren, el promedio fue dos. Pero llegaron a un rango intercoartílico de 1.9. Dirían que estaba bien, pero no, el paciente estaba en shock séptico. Entonces, es otra ayuda, pero no es la única. En medicina no debe haber todo o nada, ¿no? Debo de usar varias armas para llegar al diagnóstico correcto. Y otro punto acá, ¿no? Acá lo ponen en Fahrenheit, pero... Miren, estos pacientes con shock séptico tenían un rango intercoartílico entre 36 y 37.9, ¿no? No tenían 38.5. O sea, también esto que da toda es que no todos los pacientes con sepsis o shock séptico hacen fiebre o 38, 39, 40, ¿no? Y un tercer caso y una última pregunta. Y este es un caso que yo vi en mayo en consultorio. Una paciente que le dieron de alta, 76 años, dicen, ¿no? Le dieron de alta, yo no la vi en hospitalización, pero a veces en consultorio vemos pacientes que salieron de alta en otros aviones, ¿no? No hay problema, bueno, salvo con la historia de 60 días de hospitalización antes que toma mucho tiempo leerlo, ¿no? A diferencia de si es un paciente que conoces. Creo que le dieron de alta, no me acuerdo exactamente por qué, pero le tomaron, o sea, le dijeron, creo que por infección urinaria, le dio un tratamiento mejor y le dieron de alta. Pero le dijeron, recoge el oro cultivo y regrese, ¿no? Vino una vez como médico con el oro cultivo y salió positivo, E. coli, lee, ¿no? Pero el médico le pidió un hemograma, ¿no? Para ver si, no sé, tomaba la decisión de antibióticos o dependiendo, ¿no? Si va al consultorio, generalmente están estables, ¿no? Y le pidió el hemograma el 30 de abril, se lo tomó y lo recogió el 13 y yo la vi el 6 de mayo, ¿no? El mes pasado igual, ¿no? Y este es el hemograma, ¿no? Lococitos en 13.000, 0% bastones, 80% segmentados. Bueno, tiene una anemia también, pero vamos a enfocarnos en el tema de la sepsis o de infecciones. Entonces les pregunto, ¿no? Ahí les pongo el hemograma también. ¿Qué antibiótico deciden usar en esa paciente, no? Una paciente igual, ¿no? Tranquila, vino al consultorio, salió de alta, ¿qué será? No, en la primera semana de abril, estable, recogió el suro cultivo, vino el 30 de abril, le pidieron un hemograma y se lo tomó, ¿no? Salió 13.000 lococitos con 0 bastones, 80% de neutrófilos y ya vino a mí para revaluarla con esos dos análisis y yo tomar la decisión. ¿Qué deciden ustedes, no? Y bueno, ahí tienen el antibiograma, ¿no? Si quieren elegir algún. Ya estas son las votaciones. A ver, ¿no? Entonces una mujer adulta mayor, 76 años, acuda a consultorio, ojo, el 6 de mayo, que yo la vi con los resultados, ¿no? Un número cultivo para el colible de un mes antes, cuando estuvo hospitalizada, y leucocitos de una semana antes, o 13.400. Y la pregunta es, ¿qué antibiótico decide usar? Quizás la pregunta sea dirigida, ¿no? Y no sé si tomaron su decisión por la pregunta, ¿no? Pero les llamaría la atención, o no les llamaría la atención, que una paciente tenga, ecolible el 5 de abril y tranquila consultorio el 6 de mayo, que tenga leucocitosis en 13.000, y una semana después llegue a consultorio con sus resultados, se sienta enfrente mío, tranquila, y ¿qué hay que hacer? Me pregunte. Una sepsis, ¿no? Si es que por ahí, ¿no? Hay leucocitosis, hay un foco, realmente está inestable, va a emergencia, etc. Entonces, un primer punto de esta charla, la pueden ver en el canal si gustan, es ahí, está el web, pueden ver después, creo que dura. Bueno, esto es una parte de una charla que hice, ¿no? Pero lo importante es las causas de leucocitosis. Hay varias, ¿no? Todas son infecciones. Medicamentos, alergias, isquemia. Y miren, ¿no? Hay gente que usa bastante aines, corticoides, por varias razones, ¿no? Pueden elevar transitoriamente los leucocitos, porque eso es otra cosa, ¿no? Transitorio. O sea, para yo tomar decisiones, tengo que tener en base a análisis del momento, ¿no? Sobre todo decisiones de antibióticos. Salvo que sea una infección que no necesita análisis, ¿no? Una parincitis o amigdalitis bacteriana, ¿no? Dolor de garganta, fiebre, puse las amigdalas. No tengo que tomar un hemograma, ¿no? Para decir que tiene infección y dar antibióticos. Ni una semana antes, ni un día antes, ¿no? Probablemente va a salir leucocitosis. Y aún así no salga leucocitosis, tengo que dar antibióticos. Entonces, los leucocitos, y en general cualquier análisis, ¿no? Debo tomar en cuenta en los tiempos, ¿no? Y esta es la paciente, ¿no? Esa es la paciente ese día. Estaba con su hija, sacando los resultados. Tranquila, ¿no? No tenía ninguna molestia. Más allá, creo que sí tenía edemas, pero por insuficiencia venosa, pero no tenía disuria por la anguiduria. Y aunque así tuviera disuria, la causa más frecuente de disuria en mujeres adultas mayores es disuria externa por vaginitis atrófica. Nadie la pregunta. Simplemente le preguntan, ¿le arde por orinar? Sí, le va a arder porque su vagina está seca y la orina es ácida. Le va a doler. Pero solamente le arde cuando orina y le arde en su vagina, no le arde la uretra. A veces le arde la uretra también porque también se atrofia o la mucosa se atrofia, pero no hay por la cura, que es uno de los síntomas, digamos, cardinales o dolor suprapúdico de la cistitis aguda cuando decides o decide usar antibióticos en general para cualquier infección urinaria o baja, ¿no? Obviamente esta paciente no luce séptica por ningún lado. No tenía fiebre, no tenía vómitos, no tenía náuseas, ¿no? Entonces este caso lo he usado que no es el único hospitalización. Llegan pacientes inmilares con disuria, lo cultivo blé y ingresan para el meropenem. No tenía ningún sentido darle meropenem a esos pacientes que les digo de hospitalización. O estaban mal por otra cosa, no por infección urinaria, si no tenían meningitis, me ha pasado también. Y porque al tomar un uro cultivo contaminado, todo lo dieron antibióticos. Ok, entonces ya esto es un poco más de detalle. Esto no es de la guía del 2021, pero es del 2012, pero es algo que no está en la guía del 2021. ¿Y qué cosa es la definición de hipotensión inducida por sepsis? O en esa época lo llamaban sepsis grave o shock séptico, etc. Y yo pienso que no debe dejarse de pensar eso, ¿no? Pero no está, no está en la guía del 2021. ¿Y qué es eso? Obviamente, todo el mundo va a saber. Presión si es tólica, menos 90. 75, 80, 70, 60, 20, palpatoria. He visto diferentes valores en shock séptico. Presión lateralmente es más difícil, ¿no? Puedes verla cuando está conectado a un monitor, ¿no? Antes no teníamos monitores, ahora sí hay monitor, al menos uno o dos en cada pabellón de lo AISO. En emergencia un poco más. Ya te puedes ayudar un poco con un monitor, ¿no? Pero calcular, ni siquiera en el celular, te toma tiempo, ¿no? Pero esto es algo que no está, ¿no? O perdón, esto es algo que estaba en esa guía y a mí me parecía muy, muy, muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Qué cosa? Que hay pacientes hipertensos que no controlan y su presión habitual es 150, pero cuando ya su presión llegaban, tú lo veías mal, a veces con somnolencia, infectados me refiero, no que tenían otra enfermedad, pero tomaban presión estaba en 100. No cumplía el criterio de hipotensión, pero lucían mal, estaban fríos, el llenado capilar quizá un poco más lento, o nunca más de dos segundos, pero era lento, lento. Y esto justificaba el uso de antibióticos, o inclusive volumen, ¿no? Porque nadie generalmente le pone volumen a alguien que tiene presión 160, ¿no? Obviamente este paciente estaba taquicárdico, pero su presión estaba en 100, o en 90, o en 92. Sin embargo, lucían sépticos y lucían con hipoperfusión tisula. Y es por esta definición, una disminución, alguien que tiene 150 de presión basal, porque es hipertenso y no tomaban sus pastillas para la presión, si la presión bajaba a 110, podría o podría considerarse como un paciente con hipotensión inducida por sepsis. Pero verdaderamente alguien infectado, ¿no? Alguien con un grupultivo positivo después de unos meses, ¿no? Y este es otro punto también que no está en esta guía, ¿no? Que es en ausencia de otras causas de hipotensión. Lo mismo. El paciente hipertenso puede tener un infarto y no ser sepsis, por más que tenga el examen de orina positivo. Ya esto de dos deviaciones estándar por debajo de lo que mamá para la edad creo que es más para niños, ¿no? Pero para adultos esto es algo que a mí me ayudó bastante en la emergencia para tomar decisiones de, sobre todo fluido de terapia en pacientes hipertensos. Y esto ni qué decirlo, ahora ya no se toma en cuenta. Todo es sepsis, toda hipotensión es sepsis. No es así. Y obviamente esos pacientes no van a mejorar con antibióticos, ¿no? Un infarto, un T, una pericarditis también a veces, ¿no? También te puede causar hipotensión. Y ahora sí volvemos a la guía 2021, ¿no? Entonces sospecha de sepsis yoxéptico, evaluar rápidamente. Evaluar rápidamente no es con estos escobres, es funciones vitales. ¿Para qué? Para descartar rápidamente, ¿no? Causas infecciosas o no infecciosas. Si la infección no es confirmada, tienen que revaluar constantemente, sobre todo buscar causas no infecciosas. Vuelvo a repetir, pacientes adultos mayores, hipotensión por infarto o trombole pulmonar que puede simular una neumonía, ¿no? Y esto sí yo le he agregado, ¿no? Todo lo que he puesto en cursiva o en azul, yo lo he agregado. También infecciones no bacterianas. En la pandemia, y no creo que pocos casos también, ahora que no hay tanto COVID, por decirlo así, había pacientes con taquinas, de agicardia, quizás no tanto hipotensión, que podías tú pensar que era bacteria, pero no, era virus, ¿no? Influenza siempre va a haber, también te puede dar fiebre, entonces no es igual a antibiótico, no es igual a merobanco, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, mucha sospecha de que puede hacer una infección no bacteriana, ¿no? Neumocistis no te da tanta fiebre, pero te puede dar neumonía y no tienes que darle antibiótico, merobanco, ¿no? Y ojo, hay neumocistis no solamente en VIH, sino en algunos pacientes inmunosuprimidos, y en algunos pacientes no inmunosuprimidos, también hemos visto, ¿no? Entonces, si no hay infección, suspenden o pueden suspender, nuevamente, en alguien que no está en shock séptico, los antibióticos, ¿no? Que hasta un tercio de casos pueden, no sé, al inicio pensar en sexis, pero no lo eran, ¿no? Ahora, eso no quita, no quita que el paciente lo revalúe, me lo revalúen, y si que aparece algo que sugiere infección, puedan reiniciar los antibióticos, ¿no? ¿Y por qué no dar merobanco a todo el mundo? Porque hay efectos adversos, ¿no? Principalmente alergias, ¿no? Sobre todo a la vancomicina, a veces si no lo administras muy rápido, puede haber hiperacusibilidad, ni qué decir toxicidad renal, algunos casos de tromocitopenia, por carbapeneus, también infección por loplostridium, y lo principal, resistencia a antibióticos. En mi época de internado, lo más que se usaba era ceftraxona, y a mí me parecía, y a todos le daban ceftraxona, ¿no? Cosa que podías usar otros antibióticos de menor espectro, ¿no? Y 25 años después, ¿qué tenemos? La secolibler, el troco resistente a vancomicina, o las clepsielas resistentes a carbapeneus, que nos íbamos a imaginar hace 25 años que iba a existir eso. Entonces, ahora en pandemia se usaba mero banco para todo, en hospitalización se sigue usando mero banco para pacientes que están chocados por otra causa, ¿qué vamos a tener en 10 años? ¿Qué van a tener ustedes en 10 años para usar en los pacientes? Y eso, no estoy hablando de la UCI. Entonces, eso es lo que es importante no dar antibióticos a todo el mundo. Ya, ahora sí, si el paciente viene chocado o con shock séptico, claramente, o sí, tienes que usar los antibióticos dentro de la hora si hay shock. Y si no hay shock, pues, digamos que pedir pruebas para confirmar realmente tres horas, pero un paciente con séptico realmente sí se puede chocar rápido. Ahora, la guía te dice que no uses por calcidonina para decidir el inicio de los antibióticos. Sí puedes usarlo para decidir si el paciente ya está estable, para decidir retirar el antibiótico, pero no para iniciar. Pero la evaluación clínica sí tienen que hacerla y no con monitor, no con solo saturómetro, sino presión arterial medida, clínicamente ver al paciente si luce o no luce infectado. Cuando vean una verdadera, verdadera piel onifertis aguda, esa es la clásica cara de una sepsis, pero sin haber usado antibiótico. Esa es la verdadera carga de una sepsis, pero piel onifertis aguda, dolor lumbar unilateral, no sé si vómitos y fiebre, pero ahora a todas las lumagens mecánicas que les hacen PPL va a salir positivo o va a ser doloroso y eso no es igual a piel onifertis. En caso, un paciente sí haya tenido verdaderamente disuria o polaquuria, mujer más joven o varón, que es más raro tener cistitis, pero vamos a ver en caso de mujeres. Esta es la clásica sensibilidad antibiótica de una Ecolible y miren, mayo de 2024, igualita hace 20 años, no menos, desde 2005, ya 15 años, igualita. ¿Y a qué me refiero? Lo que les han vendido ustedes, que Ecolible es igual a Carvapenem. Es cierto, hay sensibilidad a Arta Penem, Meropenem, acá no se ven Penem. Es resistente a cextraxona, cefalosporina, sí, está acá. Pero miren acá, ¿no? Es sensible a pisulactán, solo por sentido común. Su lactán es un inhibidor de beta-lactamasa. Si el germen produce beta-lactamasa y yo le doy un inhibidor de beta-lactamasa, lo voy a anular y va a actuar la pisilina. O acá le pueden poner cualquier cefalosporina o penicilina y acá le pueden poner cualquier inhibidor de beta-lactamasa. También existe amoxicilina lagulanic, piperacilina tasovactam y lo que están vendiendo ahora los que vendieron en su momento en el 2000 los carapenes originales, ahora como ya son genéricos y ya no tienen que vender, están fabricando la septacidima avivactam o el septiralone avivactam. Como la mezcla no es genérica, lo venden como medicamento de marca y ya tienen 20 años más para sacar sus réditos, cosa que fabricaron por usar carapeneos, porque se usa para generar resistentes a carapeneos. Pero miren, la Ecoliblet es sensible en piso bastante. Y no es porque sea este eurocultivo, sino hay estudios busquen en PADMED Ecoliblet palabras clave no van a encontrar solo un estudio. Amicacina también, sensible. Antes, hace 10 años no había tanta disponibilidad de carapeneo o más y usábamos teníamos que usar Amicacina, era más caro y el paciente no podía comprar y algunos pacientes mejoraban. Pero está bacán. Pero esto es el caso de pilonefritis. En caso de cistitis y eso y bien acá sensibilidad nitrofono y fosfomicina lo que sí nunca deben usar es quinolona. Tiene sentido y tampoco cotrimoxasol o trimetrofina y subametroxasol. Y eso está en el up to date de hace tiempo. Y esta charla la hice en 2018. La pueden ver ahí en el QR también. Y lo he sacado del up to date. ¿Qué hice? Cistitis aguda ni siquiera lo he traducido. Copiado tal cual como está en el up to date de esa época. Ya seis años. ¿Hay el factor de riesgo? No. Si no hay factor de riesgo voy acá. Tomo el cultivo de orina y puedo dar cualquiera de estas. Bueno, acá recomiendan el cotrimoxasol pero no. Nitroforantoína fosfomicina fosfomicina para cistitis aguda. ¿Por qué? Porque tienen la infección de las bacterias que están en la vejiga. La nitroforantoína y la fosfomicina tienen una carga muy alta en orina. Son las necesidades que actúan ahí. Tienen que usar carga penebsa en cistitis aguda verdadera y esto no va a cambiar por ahora porque poca gente usa nitroforantoína o fosfomicina. La fosfomicina todavía es cara pero porque no se usa. La nitroforantoína ni es barata. No tienen que usar el meropenem. Son los cesameropenem o carvapenem o ampisulactam o amicacina en piel en cistitis aguda por eco lible. Ya, volvamos a la guía. Acá lo vamos a mencionar más rápido el tema de los antibióticos. Si hay alto riesgo de estafilococorios medicinos resistentes generalmente en pacientes que tienen incisores cutáneos o heridas crónicas o sobre todo ahora catéteres nosocentrales o hemodiálisis tienen que usar un antibiótico ¿no? Generalmente vancomicina. Y si son gran negativos MDRs si es de bajo riesgo pueden usar un medicamento si es de alto riesgo pueden usar dos al inicio pero cuando ya tienen cultivo ya saben el germen y la susceptibilidad usan una nada más suficiente. Este es otro punto de esta guía ¿no? Que recomiendan mejor si van a usar betalactámicos cualquiera nuevamente ceftraxona pisubactana ceftacidina lo usen mejor en infusión prolongada versus el bolo clásico ¿no? Que es en 30 minutos en un volutrol ¿no? Que es la mitad del intervalo de dosis ¿no? Por ejemplo si ceftraxona usas cada 24 horas o en 12 horas ceftacidina cada 8 en 4 horas y así ¿no? Pero nuevamente recalcar evaluar diariamente para reducir el tiempo del uso de los antibióticos en lugar de dar 14 días o 10 días o 7 días cada paciente es totalmente distinto desescalar es seguro de ahorrar costos sobre todo le usan la resistencia antibiótica y los efectos secundarios definitivamente esto es de la guía también un resumen de varios estudios para que vean en las principales infecciones neumonía bacteriemia infección intragodominal y tú comparan mayor duración menor duración miren el promedio 3 días 7 días 5 8 días 7 días versus 8 7 10 15 días ninguna diferencia 1 2 3 4 5 6 7 estudios no están en número de pacientes pero con estas revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados evidencia 1A no hay diferencia sin temor nuevamente si el paciente no mejora al quinto día al sexto día no es infección es otra cosa he visto pacientes en un hospital y en la guardia la semana pasada 7 días con vasopresores 15 días con meropenia en banco eso no es infección o al menos infección bacterial una infección bacteriana mejora de verdad mejora con antibióticos en poco tiempo y el uso de vasopresores es 2 o 3 días como máximo ojo nuevamente salvo que sea resistente a carvapene y eso te sale en los cultivos eso te va a salir en los cultivos a veces hasta ya hay resistencia a colistina en la UCI solo en ese caso y ojo un paciente con infección resistente a antibióticos no dura 15 días fallece rápidamente es otra digamos clave que no va a aparecer ninguna guía que ustedes vean ya que si usan antibióticos en alguien pero ven que si hipotenso que no luce escéptico que el hemograma está dudoso peor de tomar florecocitonina es negativa no es infección ya tiene que cambiar su enfoque diagnóstico en ese momento es otra cosa por ejemplo los catéteres venosos centrales o cualquier dispositivo intravascular es un foco de infección decida muy bien a quien usar un paciente catéter venoso central es preferible usar una vía periférica para usar antibióticos o si el paciente está estable no usen vía endovenosa usen medicamentos orales no tiene ningún sentido dar un eprazol endovenoso salvo que esté en hemortología digestiva activa si deciden usar un eprazol en un paciente lo pueden dar vía oral y cualquier medicamento que tenga su alternativa en vía oral el otro punto es las fuentes de infección ninguna infección va a mejorar si no drena un absceso una necrosis infectada y al contrario también si drena rápidamente el tiempo de antibiótico va a ser menor si amputan un pie infectado un pie diabético infectado rápidamente vas a necesitar menos días de antibiótico o estás sacando poco de infección y obviamente mientras más demores amputar drenar vas a tener que usar más antibiótico más tiempo y eso también te va a generar resistencia en el mismo paciente ojo que al inicio ya te puede haber mejorado pero después ya los gérmenes que quedaron están siendo resistentes por demorarte en entrenar obviamente para eso depende de cirujanos o traumatólogos y esto es lo que les decía no utilizar progacitonina si es que tienen dudas en suspender o no el antibiótico ya vuelvo al segundo caso ya no van a votar pero ¿por qué? porque si alguien no sé si se dio cuenta yo recién conocí a la paciente o a esa paciente perdón el 21 justo el 21 de mayo y a mí me llamó la atención el dolor de las rodillas eso no tiene nada que ver con una celulitis y que dificulte caminar y un dolor 10 sobre 10 una celulitis no te duele tanto entonces esta es la foto de la paciente realmente si ven ya es una foto yo la he verticalizado pero yo la tomé en horizontal si vea claramente si está aumentado de volumen pero lo que estaba aumentado de volumen más era la rodilla y era lo que le dolía a la paciente más no podía ni siquiera yo le trataba de examinar mover apenas se dejaba tocar por dolor intenso entonces ¿qué decidí hacer? una artroséntesis en el plan que me dijeron no hay que hacer una ecografía ¿qué ecografía? hay un montón de líquido entonces en la tarde misma porque esta foto la hice en la mañana la sospecha alta era una infección articular y le hago la artroséntesis y que obtuve ese líquido ¿cuál es el diagnóstico? ¿cuántos hay? 15 a ver alguien escriba ¿cuál es el diagnóstico? ojo es la misma clínica dolor aumento de volumen fiebre un día bueno el aumento de volumen de la rodilla le hago la artroséntesis y sale ese líquido ¿cuál es el diagnóstico? claro es una artritis séptica y la paciente lucía séptica realmente y ese es el líquido 2 de glucosa 55.000 células 95% de molimorfo acá no lo encontraron carmes en el gram pero eso es relativo la sensibilidad de un gram el gram te ayuda si es que es positivo no es que si es negativo descarto el problema no tengo que esperar los cultivos pero ese día o el día siguiente publicamos en la tarde creo que 2, 3 de la tarde y se le cambia el antibiótico para una artritis séptica si proclina no tiene ningún sentido en una artritis séptica pero con una sospecha de artritis séptica es inmediato pregunta hasta a la saciedad que se hacen en los exámenes de clínica 2 pregunta iría fija punto fijo para los exámenes sin embargo no se aplica en la en la realidad no el día sexto no el día quinto perdón tiene que venir alguien a decir que tiene artritis séptica no lo que quiere hacer no es difícil hacer ese examen y en otros los exámenes tampoco nunca la han hecho hay videos en youtube etc entonces lo otro que hay que hacer en la artritis séptica no solamente es diagnóstico antibiótico sino es rena entonces por temas ya de digamos no acuerdos dificultados han visto los problemas que hay en el oaiza en muchos problemas que hay en el oaiza o sea la operación les pudo entrar a las 48 horas pero entró para el drenaje o la limpieza perdón quirúrgica de la articulación pero si estaba recibiendo ya los demás antibióticos pero miren nunca se ha fiebre durante la hospitalización entonces dudarían que esta paciente estaba séptica ojo tenía 9000 lococitos 7000 lococitos y estos son los cultivos que ya salieron después ojo no es que el cultivo salga inmediatamente o como se lo ponen en las preguntas de los exámenes obviamente esta filococo aureus y resistente así pero pues el esta filococo así pero no sirve para ya en esta época quizá hace 40 años servía pero ya no y resistente a clindamicina que él está tampoco algunos piensan que la clindamicina cubre staff sí teóricamente sí pero probablemente ya no ya hay resistencia de esta filococo a clinda y el otro germen que salió porque la paciente lucía mejor pero no completamente con la vancomicina y la ceftraxona salió sedomona sedomona y miren resistente a carvapenelus pero sensible a micacina nosotros le cambiamos antibiótico antes de tener los cultivos a septacidima la paciente mejoró mejoró se sintió mejor cuando se le cambió a septacidima la ceftraxona se le continuó y estuvo mejor así que a pesar del cultivo le continuamos con septacidima y la vancomicina pero que vean nuevamente en toda la hospitalización nunca se hizo fiebre teniendo pus ahí en la articulación este es el último punto que vamos a ver de la guía entonces ¿qué pasaba si yo no le hacía la artrosentesis a la paciente esperaban la ecografía que el reumatólogo la paciente iba a hacer shock o iba a hacer hipoperfusión porque iban a seguir con otros antibióticos y ¿qué hay que hacer cuando ahí pasa eso? no debería hacer pero ¿qué hay que hacer? la fluvioterapia según la guía 30 cc por kilo de cristalóide que es clóbulo de sodio eso de los 30 cc de los mililitros por kilo miligramos por kilo es a veces impráctico entonces mejor voy a hondear dos litros en las primeras tres horas un litro puede ser la primera hora y el resto en las siguientes dos horas pero rápido machorro aún así no esté con hipotensión ya vieron las definiciones que les dije de la guía de 2012 guiar si pueden si el lactato estaba elevado desde el inicio guiar para disminuir el lactato pero si el lactato estaba normal al inicio no le va a servir el llenado capilar es una de las últimas cosas que se altera así que lo recomienda la guía pero tampoco tampoco es que va a ser su marcador principal la presión arterial media sí eso sí sobre todo en paciente que sí está chocado realmente y idealmente debería ir a la UCI pero inclusive en esta época aunque la UCI ya tiene más camas a diferencia de prepandemia igual queda corto a veces van a tener lo que manejar en pabellón qué más dice la guía cristaloides no hay ninguna diferencia en usar poligelina que es más cara los resultados son los mismos alguna pueden usar pero es caro tiene más beneficios sobre todo si no hay mejoría con volúmenes más de 2 o 3 litros de cloruro de sodio pero cada ampolla cuesta 150 soles y necesitan 3 cada 8 horas es caro así que si no mejora con volumen 2 o 3 litros tienen que usar vasopresores y ojo la guía esta es otra cosa muy importante que establece esta guía es que no tienes que esperar a tener el catéter venoso central para usar puede usar vasopresores periféricos pero siempre con una vena gruesa una vena gruesa del ecuado para arriba no en la mano pues en la mano va a ser no solamente muy distal sino puede va a ser difícil un paciente chocado que le encuentres una vena en la mano y no deberle trazarse para lograr un acento que no se entra obviamente en ese tiempo que ganas tienes que buscar a alguien que ponga el catéter si uno no sabe ponerlo o conseguir el catéter si no lo tiene pero es mejor usar los vasopresores rápido ¿qué vasopresor usar? ya desde el 2012 o antes 2008 creo este noradrenal noradrenalina eso no va a cambiar el vasopresor que tienen que usar eso de las dos si las pueden realizar en el momento que les toque usar la noradrenalina ya esto lo dice la guía si la presión se mantiene baja o a pesar de la pidefrina y ojo a pesar de antibióticos también pueden usar vasopresina pero hay que ver el tiempo si eso ocurre en las primeras 12 horas 24 horas puede ser pero si ven que 48 o 72 horas tienes antibióticos mero banco y está con adrenalina y no mejora es mejor que piense en otro diagnóstico buscar otra causa de hipotensión más que agregar vasopresina epinefrina o dobutamina hubo una moda con la guía del 2017 usar levocimendam esta es otra cosa que ha anulado esta guía del 2021 no usar levocimendam nunca la usé la usaron en la UCI y a veces como les digo hay moda cada guía la hace un grupo de médicos que van por un lado o para el otro ustedes desarrollen su sentido de lectura crítica de temprano no se van a dejar vender por uno o por el otro lo que le conviene o no le conviene a uno o un grupo de médicos terapias adicionales esto está un poco más al final de la guía pero yo lo pongo más adelante porque en algunos pacientes hay estudios que te dicen que mejoran con corticoides hay otros que no pero yo pongo acá en azul lo agregado que deben descartar insuficiencia adrenal sea un paciente que tenía el diagnóstico no lo sabían porque el paciente viene sin familia viene chocado no da datos ya tenía un diagnóstico insuficiencia adrenal o no lo tenía pero la causa más frecuente de descompensación o de crisis adrenal de un paciente que tiene insuficiencia adrenal de base son infecciones cuando un paciente es infectado o estresado o tiene algún estrés hipotensión necesita más corticoides pero si la glándula o lipófisis no funciona no va a secretar los corticoides que necesita y va a haber hipotensión entonces el paciente necesita corticoides pero antes de decidir usar hidrocordisona tomen una muestra de cortisol primero porque si no ya no hay marcha atrás funciona hidrocordisona y el cortisol se va a alterar ahora lo que yo hago en el hospital es porque me va a tocar de noche me va a tocar feriados etcétera no voy a poder tomar el cortisol en ese momento entonces le doy dexametasona que no altera el cortisol férico el paciente puede mejorar y le tomo el cortisol al día siguiente y ese es otro punto si mejora con dexametasona metasona la presión una cosa es que voy a usar menos vasopresores y lo otro es que estoy descubriendo que esa paciente tenía insuficiencia adrenal porque un paciente que está enchocado y le da corticoides y mejora la presión puede sacar corticoides eso se llama respuesta terapéutica o terapia empírica es lo mismo que se usa en la infección no es que ustedes deciden usar antibióticos con el urocultivo o el hemocultivo ya no es soltado por sospecha que más nutrición enteral que en emergencia a veces dejan en NPO una semana a un paciente ya salvo que tenga un adómen o algo quirúrgico darle dieta sea por boca o sea por sonda nasogástrica siempre va a ser mejor dar dieta que dextrose dextrose solo tiene 200 calorías por litro un pan tiene más calorías que un litro dextrose bueno un pan con mantequilla obviamente no va a comer un pan con mantequilla solamente en el día entonces necesita calorías no es infectado necesita calorías ni que decir proteína en lugar de dar albúmina le doy su comida ¿qué más? profilaxis esto no solamente en sepsis les diría en cualquier paciente hospitalizado con riesgo de tromboembolismo venoso deben usar enuxaparina salvo que esté sangrando o haya contraindicaciones o meprasol que es bastante usado a veces innecesariamente un paciente chocado con ciertos factores de riesgo tiene que usar o meprasol pero solamente por el tiempo en que esté en ese estrés en el shock en la infección activa que no debe ser más de una semana estos son los factores de riesgo alguien que tiene TPP TPP prolongado plaquetas bajas shock o cirros esto es digamos que un resumen final para que se grabe un paciente que tiene sospecho que hacer en la primera hora llega a la emergencia sospecho que tiene sepsis o shock séptico medir el lactato si pueden ojo no es que van a demorarse 5 horas para tomar un lactato pueden medir el lactato bien si no cultivos no solo hemocultivos sino cualquier cultivo dependiendo de la infección que tenga si es neumonía es puto o secreción aspirado bronquial si es orina o urocultivo e iniciar antibióticos amplio espectro pero después pueden desescalar dependiendo del grado y de los cultivos de los resultados si el paciente decía acipotensión o hipoperfusión cloruro de sodio 2 litros por día 1 litro en la primera hora o 2 litros después guiarse por el lactato o por la presión dependiendo de lo que estaba alterado y si no mejora con esos 2 o 3 litros de cloruro iniciar noradrenalina para mantener una presión arterial media de 65 pueden googlear esto en inglés es así bundle hour en los 7 este era para ver la evolución de los casos este es el caso 1 que les presenté el 17 de mayo esta es la lesión y con si proclinda la lesión cutánea 5 días después estaba mejor y este es el caso 2 esta es la foto del 21 de mayo antes de la artrosentesis aumento de volumen y esta foto es del 10 de junio un par de días antes de su alta miren la rodilla ya con drenaje con septacidim y vancomicina mucho menos ¿no? mucho menos ¿alguien se dio cuenta de algo? entre el caso 1 y el caso 2 era la misma paciente solo que una era la historia de emergencia que la guió hacia una celulitis o un diagnóstico o una etiqueta de celulitis y la otra no es que también estaba guiada hacia una celulitis pero nadie describió el aumento de volumen en el signo del témpano el dolor en esa rodilla obviamente nadie focó hasta que yo le examiné y le hice bueno, peor la trossentesis la artritis séptica es la misma paciente miren y la edición cutánea sí mejoró pero no llegó a mejorar nunca la artritis séptica sino que decía el diagnóstico de cambiar los antibióticos ok conclusiones mensajes para que se lleven uno sepsis el diagnóstico es clínico tienen que tener muy alta sospecha los scores pueden ayudar pero no son la noche y el día y si van a usar usen el CIRS primero y el Cuisofa digamos en neumonía pero más el CIRS que tiene más datos y un hemograma puedes tenerlo rápido ya pero ojo y vean esta paciente con celulitis entre comillas certis séptica puede no haber leucocitosis también entonces por eso la clínica o más que clínica porque también suena trillado síntomas y signos es lo que debe mandar mi decisión de cualquier enfermedad pero más en infección que en una CIRS te puede matar inclusive ahora pongo acá esto en azul una celulitis es raro pura celulitis pura o un pie diabético infectado puro hemos visto también úlceras varicosas de años de evolución sobre infectada no llevan a shock séptico porque no sé pero en otro tipo de infección sí el enfoque de sepsi primera hora lactato hemocultivos y otros cultivos también diría yo antes de inicio antibióticos después de eso antibiótico triple espectro cloruro de sodio dos litros si hay potencia lactato alto noradrena noradrenalina luego ojo luego de la fiboterapia también he visto casos que de frente inicia noradrena y el paciente está deshidratado ¿cómo va a subir la presión si está deshidratado? tiene que ponerle volumen primero y mantener la presión arterial media más de 65 esto sí no lo dice la guía pero les sugiero que en pacientes que no mejoran con antibióticos y noradrenalina la presión sigue baja puede evaluar el diagnóstico un insuficiencia adrenal se puede descompensar con infecciones sea que tenga el diagnóstico previo o sea que no lo tenga un infarto o un miocardio factor de arreocardoscular adulto mayor hipertenso diabético puede tener hipotensión y puede empeorar con taquicardia una tromombolia pulmonar da hipoxemia taquimnia el cuisoja te puede salir alto y no es infección es otra cosa tienes que darle antipobulantes y también te puede causar hipotensión y shock y bueno si es infección real si le manejo antibiótico e incluir vancomicina si es que es artritis séptica neumonía asociada a ventilador asociada a cátedra central o hemodiálisis si es pironefritis cefalosporina todavía de tercera o de cuarta puede servir para penems apisubactán también o piperacinata subactán si es necesario la hemodiáquina que es en la comunidad o infecciones intrahospitales sobre todo los de más amplio espectro si es adquirir una comunidad todavía podría servir cefraxón pero eso depende de ustedes si llegan al internado y a todo dispara un mero banco ya no va a servir la cefraxón en poco tiempo y es importante si hay abscesos o colecciones tienen que drenarse si el problema es el catéter el quitamos sea de diálisis o sea catéter central ok eso sería lo que tenía para decirles hoy día estos son los contactos si quieren ampliar más el canal de varias temas adicionales sino el correo de la universidad también no sé si hay comentarios preguntas dudas quejas ok doctor muchísimas gracias por la clase que estuvo práctica interesante no sé si hay preguntas chicos pueden ponerlo por el chat o levanten la mano también pueden prender el micro doctor aquí me llegó una pregunta me dice en caso de sospechar una sepsis en un primer nivel de atención qué manejo se puede realizar hasta derivar al paciente a ver en primer nivel de atención van a tener igual celulitis van a tener no sé si diabéticos van a tener piel aneurítica de todas maneras pero es raro que alguien llegue a una posta o a un centro de salud con shock séptico pero quizá llegue si no está en shock séptico si la infección es localizada tienen que definir el antibiótico no igual a todos darle porque también he visto dar seftraxona para una celulitis no tiene ningún sentido para una celulitis sin indicar antibióticos para cubrir esta filocombistrepto principalmente dicloxacilina u oxacilina tienen un centro de salud o un hospital de uno que tienen posibilidad de dar medicamentos endovenosos eso también no lo toco acá porque si no es más tiempo que antibiótico usar la forma va a depender de la infección que usted diagnostica y si es infección y detectan rápido y administran el antibiótico correcto el paciente mejora de verdad mejora en 48 horas o menos pero bueno puede ocurrir puede ocurrir que el paciente llegue tarde o llegue después ya llegue con taquicardia por ahí la presión en el límite lo principal es cloruro de sol pero que en cualquier sitio pueden poner una vía conseguir un cloruro y chorrar el cloruro no hay problema también es otro problema que lo vemos en el hospital no no le pongo cloruro porque se va a congestionar no una congestión lo pone por un litro y menos va a ocurrir en media hora pero si la presión puede subir hemos visto casos de pacientes que están en sepsis bueno yo todavía lo llamo sepsis grave o sepsis severa están chocados le ponemos dos litros en una hora y su presión se normaliza el paciente despierta está más lúcido y no necesitan llegar a los sopresores pero en el caso en el caso ya le pones dos litros los antibióticos todavía así demoran seis a doce horas en actuar usar noradrenalina lo hemos usado en emergencia en una emergencia peor de la que hay ahorita lo hemos usado en hospitalización también por vía periférica yo lo he usado sin saber absolutamente nada de noradrenalina antes de R1 antes no había celular ni internet en celular y no es difícil pero pero creo que usar antibióticos y dos horas de fluido creo que si le da tiempo como para poder buscar un lugar para derivar así que lo mínimo que tiene que saber es definir fuera de un hospital de tercer nivel o atención primaria manejo de sépsis reconocer bien que sea una infección y decidir el antibiótico correcto para esa infección ya es cierto le puedes darme el oponente en banco y va a mejorar si es infección bacterial sí pero la idea no es esa si es esta filococo el banco la cubre si es E. coli la mero la cubre no así no debería la medicina no es así la medicina tiene que tomar decisiones a veces se puede equivocar pero dar tratamientos en exceso nuevamente no es solo resistencia a antibióticos sino también es toxicidad el paciente puede ser alérgico hay gente que ha fallecido hay una charla que hice el año pasado creo de un serumista que me consultó que había terminado un año antes o estaba haciendo el serum me consultó por Telegram que acerco a una paciente que le habían indicado penicilina en la nalga probablemente por una infección viral pero hizo una lesión una induración estuvo caliente y él sospechó un acceso le indicó clindamicina porque era no sé si alérgica pero es una reacción alérgica a la clindamicina ya él sabía que tenía que dar adrenalina pero no sabía la vía ni la forma nunca la había hecho había leído sabía que tenía que hacer se la puso pero se la puso endovenosa y desarrolló una taquicardia que tuvo que llevarla al hospital más cercano por un evento adverso en lugar de ya si yo sospecho que hubo una colección infectada le puedo dar antibióticos vibrar no está en sepsis ¿por qué la tengo que dar en endovenosa? en celadio en endovenosa y es más clindamicina tampoco tenía sentido ya vieron la resistencia de la taquilococca a la clindamicina con una dicloxa y es más como me describió el caso al final era un hematoma no era una sepsis o no era una infección era un hematoma ni siquiera necesitaba antibióticos sin embargo ya le expuso al al rama clindamicina y peor al efecto adverso de la adrenalina ¿no? por dar tratamientos que no estaban indicados con el hematoma en general los mayores problemas y por eso los casos que discuto son más de errores si ven no solamente este sino los que hago o que están grabados en el canal son más de errores porque de ahí se aprenden creo yo y las fallas de tratamiento son por errores más que todo errores sobre todo en el diagnóstico más que en el manejo porque es el problema ¿no? yo puedo leerme la guía y saber que tengo que dar banco pero si le doy mero banco y al final un infarto el paciente va a ir mal se va a complicar y viceversa también si pienso que no es infección y no le doy antibióticos también se va a complicar pero es más claro no dar antibióticos o equivocarse en no dar antibióticos que lo contrario y hay muchos pacientes que fallecen necesariamente por seguir ahí ya yo puedo sospechar dos días de tepsis este si no mejora piensen otra cosa pero yo les diría que en atriz o primaria tengan más eso ¿no? desarrollen su ojo clínico no se guíen de análisis no pidan análisis no los vean porque ahora creo que en cualquier lugar del país sobre todo en capital de provincia debe haber laboratorios por todos lados ¿no? y eso quién sabe si esos laboratorios son de fiar también no hay muchos pacientes que le van a venir doctor acá están mis análisis solo quieren que le leas los análisis no no caigan en eso señora que siente tiene molestias por orinar si no verificar si realmente es disuria me refiero a cistitis aguda si no es una vaginitis candidiástica que también me ha pasado en el Weissan una señora o señorita no recuerdo que en soledadidad cultivos antibióticos cultivos antibióticos y vino porque seguía con la disuria solo le hizo una pregunta nada más si tenía flujo vaginal tenía flujo vaginal ¿qué tipo? como leche cortada los que tenía una vaginitis candidiástica que le producía ardor para orinar sin embargo puros cultivos subocultivos antibióticos y peor ¿no? como cuando tienes candidiasis vaginal si das antibióticos es peor con un óvulo se curó algo que en soledadidad y en otras clínicas no le habían tratado solo con una pregunta nada más yo no lo he examinado necesitas examinar para diagnosticar una vaginitis candidiástica entonces la mayor parte de diagnósticos son así haciendo las preguntas correctas y teniendo curiosidad real obviamente se queda con disuria ya examen de orina neurocultivo y chao termina la consulta 20 pacientes fácil la medicina en verdad la medicina no es fácil como la han transformado ahora en los últimos años no sé si he respondido en algo la pregunta o hay alguna algo que no ha quedado claro creo que sí doctor y de ahí bueno me llegó otra que estaría un poquito relacionada pero ¿cómo influye la comorbilidad en la incidencia y gravedad de la sepsis? es que es relativo ¿no? que comorbilidad ¿no? como yo le llamo frecuente creo que es hipertensión por prevalencias ¿no? realmente no tendría mucha relevancia en la evolución de la sepsis pero sí salvo en el pequeño detalle que les mencioné ¿no? de que un paciente realmente esté hipotenso con presión en 160 ¿no? pero ahí nuevamente el tema de la clínica ver que luce escéptico luce perfundido ¿no? está sonoliento frío etcétera ¿no? pero otros comorbilidades yo les diría sí influyen pero sobre todo porque no se han diagnosticado previamente ¿no? algo que vamos a descubrir sí o sí en un paciente infectado es si tiene o no tiene insulina adrenal ¿no? sea como antecedente o sea relativa o sea no diagnosticada ¿no? ¿por qué? porque un factor desconvenzante de insulina supranarenal es infecciones ¿no? y si no la sospecho o no tengo mucha sospecha de eso no le voy a cortico ese paciente va a ir mal ¿no? va a ir mal porque necesita corticoides más aún en ese momento de infección o de sepsis o de hipotensión ¿no? ¿no? que otra comodidad frecuente es diabetes ¿no? diabetes sí es muy frecuente sí está descrito como inmuno o sea comprometer la inmunidad ni qué decir de los pies diabéticos pielonefritis por vejiga neurogénica por la complicarse con excesorrenales por pielonefritis depende mucho ¿no? depende mucho qué comorbilidad sea ¿no? lo que queda es ver glucosa no quedarse solo con glucosas en ayunas y pedir licosilada poca gente inclusive en el hospital pide molodina licosilada que tú puedes tener glucosa en ayunas en alguien que lo tienes en NPO en emergencia una semana va a estar glucosa normal pero la licosilada está en 11 y eso definitivamente cuando empiezas a comer la glucosa van a subir a 200 300 eso no va a controlar o ayudarte a controlar la infección ¿no? otra comorbilidad ahorita no pues no se me ocurre otra prevalencia que afecte tanto VIH sí pues pero son otro tipo de infecciones ¿no? como inmunosupresión ah ya usar pacientes ahora que hay mucho más diagnóstico de cáncer ¿no? quizá pacientes que han usado tienen que usar en quimioterápicos ¿no? ahí sí es quizá otro buscar otras infecciones otro enfoque ¿no? ya es otro capítulo ¿no? quizá en otro penefebril es una comorbilidad que ahora es más frecuente que hace tiempo pero habría que ver ¿no? exactamente qué comorbilidad qué paciente es exactamente qué enfermedad tiene previamente o qué enfermedad no tiene diagnosticado previamente como para tomar decisiones en ese momento ok doctor bueno doctor muchísimas gracias por esta sesión tan productiva el tema que hemos podido repasar hoy es realmente importante ¿no? y reconocerlo a tiempo junto con la clínica que mencionaba nos despedimos también a los participantes recuerden seguirnos en en nuestras redes como a Predi y también al doctor que siempre está poniendo no sé si quiere compartir sus redes doctor ahí bueno dejó el dejó el QR que va a estar grabado en la clase para que puedan seguirlo cuídense mucho y buenas noches ok gracias gracias doctor cuídense lean vamos estamos viendo bien gracias Gracias.